Hola Speeder fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de DC Live Action. Es el campeonato en el que imaginamos qué pasaría si se enfrentasen personajes de DC, de películas y series de imagen real. Pues bien, en este combate de la segunda ronda se enfrentan dos personajes bastante clásicos. Por un lado, el General Thoth, de la película de Superman 2, de principios de los años 80, que luchará contra Wonder Woman de la serie de televisión de 1975, la que estaba patronizada por Linda Carter. Es algo que, un personaje que a lo mejor muchos se ven en estos vídeos, no han visto, pero son dos personajes que fueron muy famosos en su momento. En Arno Díaz, en The Hoth, la gran frase de Superman 2, y bueno, Linda Carter dando vueltas, transformándose en Wonder Woman, también es una imagen muy icónica. ¿Qué pasaría si enfrentasen el uno contra la otra? Pues que cuando Superman rápidamente cogería su lazo, intentaría atrapar a Thoth, lo acercaría hacia él y le pegaría un fuerte puñetazo, pero Thoth lo aguantaría sin problemas. A lo mejor, Wonder Woman le intentaría decirle a dónde viene, es algo parecido. Thoth lo diría, debido a que el lazo de la verdad lo obligaría, pero la verdad rápidamente se lo quitaría de encima y atacaría con mucha velocidad y mucha fuerza a Wonder Woman, que creo que no se ha visto en una igual. Creo que Wonder Woman, en la serie, aunque no la haya visto entera, no creo que se haya enfrentado a un personaje con la potencia y la fuerza de Thoth, que es un kriptoniano que es a nivel de Superman. Luego la golpearía, la haría caer, y con su visión calorífica y sus puños haría que la amazona en cada rodilla. No creo que la Wonder Woman de Linda Carter, del 75, esté al nivel de la de Gal Gadot, la del DCU, para entendernos. Así que yo creo que, aunque podría golpearle y hacerle, no daño, pero sí que Thoth notara los golpes, yo creo que Wonder Woman acabaría perdiendo. Así que, en este caso, gana el villano, gana el general Thoth de Superman 2, que pasa a la ronda 3 de este campeonato. ¿Cómo se parece, chicos? ¿Wonder Woman del 75? ¿Tenía alguna opción? ¿Os gusta este personaje? ¿Y este otro? No sé. Dejadme en comentarios vuestras opiniones, dadme un like y suscribiros para seguir viéndome, y saludos a los amigos. ¡Suscríbete!